Oye, ¿ha visto? Me preocupó el año pasado y volvemos a hablar del virus del Nilo. Hay dos personas más que se han infectado y una de ellas además está ingresada grave. Nos vamos a contárselo. Desire Hernández sabe más de lo que está ocurriendo. Desire. El virus del Nilo vuelve a infectar a humanos. Acompañamos a un técnico del CSIC para conocer sobre el terreno cómo es su labor de control de los mosquitos transmisores. Álvaro Solís, técnico de la Estación Biológica de Doñana. ¿Por qué estamos aquí? Esto es la dehesa de abajo. Es uno de los principales sitios de cría de mosquitos. Tenemos los arrozales cerca y una laguna en medio de la dehesa. Y tienen cantidad de aves, vacas para alimentarse. Y aquí colocamos las trampas más alejadas de la población. Esto es una trampa billi de mosquitos. Aquí, en esta manguerita, va evaporándose el hielo seco, el hielo carbónico que usamos y metemos en esta caja para atraer los mosquitos. Se creen que es la respiración de un animal. El contraste de color afecta también. Les atrae este negro sobre este blanco. Y, además, aquí no se pueden posar por la corriente de aire que hay. Aquí dentro hay un ventilador que está succionando y metiendo los mosquitos que caen en la red. Llevo las redes a la EBD, a la Estación Biológica de Doñana, a identificar especies y sexos. Y se procesan para hacerle PCR en busca de los virus. La PCR a un mosquito, como cualquier muestra, se coge los mosquitos de la misma especie, de la misma zona, se meten tubitos, en pules, se le echa ciertos reactivos, se prepara, se extrae la ARN que pueda tener el virus. Y se amplifica y se hace la PCR. Es un proceso, no sé, normal, igual que cualquier otra muestra. Virus del Nilo. Bueno, pues tenemos con nosotros a Carlos Rodríguez, el exdirector y presentador del programa de animales como el perro y el gato de Onda Cero. Carlos, bienvenido al plató. Bien hallados. Oye, a ver, el virus del Nilo, que yo digo, el otro día arañas, hoy te traigo con el virus del Nilo. De verdad, yo me lo he encontrado en maquillaje, le he dicho, voy a mantener distancias. Vais a por mí, vais a por mí. Vamos a ver, el virus del Nilo, lo primero que yo creo que deberíamos decirle a los que nos están viendo, es que sí puede afectar al ser humano, pero afortunadamente son poquísimos los casos en que puede existir una gravedad y un peligro de muerte. Pero hemos visto alguna muerte. Sí, sí, por supuesto. A ver, que no estoy diciendo que esto sea una cosa para tomárselo a filfa, pero tampoco es una cosa por la que haya que obsesionarse. El virus del Nilo, en principio estaba muy tranquilo entre los pájaros y los mosquitos. O sea, era un círculo cerrado, no salía de ahí, pájaro, mosquito, mosquito, pájaro. Y bueno, pues los pájaros son el reservorio, tienen ahí los virus, se entienden, los soportan. Pero ¿qué pasa? Ya creo que con la pandemia del COVID hemos aprendido muchas cosas. Y los virus pueden salirse del círculo ese que tenía pájaro, mosquito, pájaro. Se salen y pueden afectar a caballos y a personas. En el caso de los caballos, lo bueno que tenemos los veterinarios, que trabajamos mucho, aunque el gobierno no nos mire, es que tienen vacunas los caballos. Los caballos tienen vacunación. Los caballos, luego, si queréis, os cuento una cosa muy curiosa. Y en el tema de las personas no existe vacunación. Y lo único que podemos hacer contra esta problemática del virus del Nilo es prevenir que nos piquen los mosquitos. Es que eso es importante, Carlos. Porque es, hablamos de mosquitos, es decir, claro, no es como el coronavirus, lógicamente. La transmisión es a través de un mosquito, como podría ser la malaria, para que nos entendamos, para la que sí hay. Bueno, no es vacuna realmente, es el malarone, ¿no?, que es lo que se toma para prevenir. De estar haciendo grandes avances. Pero, ante este tipo de circunstancias, estábamos viendo a Desiré cómo lo previenen, me parece, con hielo seco, quiere decirte, es complicadísimo, complicadísimo. Es que estamos pensando, pensemos en una cosa, los mosquitos, jorobad, tío, ¿a quién no le ha picado un mosquito? Vamos a ver, esto es un tema de azar, ¿vale? Y dices, joder, una enfermedad que tengamos que contar con el azar es jorobad. Claro. Hemos visto las jaulas que ponen para cazar a los mosquitos, bueno, es una forma de evitar la transmisión, porque no hay otra. No todos los mosquitos transmiten el virus del Nilo, obviamente. No todos, pero cada vez sí que más mosquitos se están haciendo a que pueda entrarles el virus, que además es muy fuerte, porque el mosquito pica en un animal, en un ave que está enferma. El mosquito no tiene ni puñetera idea, esta ave está mala, está pochía, no la voy a pinchar. Uno pincha, toma sangre y directamente el virus se va a las glándulas salivares del mosquito. Y ahí además no solo se queda, sino que se transforma y digamos que se pone más cachas. Entonces, cuando el mosquito llega a otro ser vivo que no está infectado, sea otro pájaro, sea una persona o sea un caballo, le pica y le transmite el virus. Ese virus es más fuerte, entonces. Claro, el virus en el tránsito por el transporte, por el Uber, que el mosquito es un Uber en este caso, pero es un Uber donde el mosquito se va poniendo más fuerte. Por eso hay personas que acaban siendo ingresadas y otras que no tienen tantos síntomas. Exacto, en principio las personas que van siendo ingresadas, para hacernos una idea, son de más de 60 años, yo me quedo cerca. Estás ahí, estás ahí, entre el COVID. También es gente que está inmunodeprimida, gente que tiene problemas, enfermedades y tiene sus defensas más bajitas. En esos casos, una picadura de Culex, que es generalmente el mosquito más abundante, el grupo más abundante, una picadura de Culex con el virus del Nilo, sí le puede provocar algo grave. Pero pensemos que el 80% de las personas picadas ni se enteran, ni se enteran. O sea, el 80% ni se enteran, ¿vale? Del 20% que queda, la gran mayoría puede tener algún síntoma levísimo. Que no nos pique ningún mosquito. Que igual estás un día mala y no lo sabes si es que te ha picado el mosquito. Por supuesto, y solo un 1%, un 1% pueden ser afectados. Y de ese 1%, el 20% es letal. Es decir, el año pasado fueron 7 desgraciadísimos casos de muertes. O sea, porque yo muchas veces creo que hablamos de muertes con una alegría. Pero no coño, 7 es importante, sobre todo para sus familias. Pero fueron 7 casos. Tenemos que ser prudentes en el sentido de que... Y luego también es verdad que a veces nos viene a la cabeza, esto con el coronavirus ocurrió. Es decir, que al principio hablábamos de no, pero lo que le pasa a gente mayor de 60, que tiene problemas de... Bueno, que está inmunodeprimida. Es decir, vamos dando esos patrones como si fuera poca gente, a lo mejor, como si fuera menos relevante. Y luego nos damos posterior... Bueno, posteriormente nos damos cuenta de que eso no es así. Es decir, oye, perdona. Estamos hablando de un volumen de población muy grande también. En este caso sí tenemos que tener tranquilidad, de verdad. Lanzamos ese mensaje de tranquilidad que nos dice Carlos. Y quiero que veamos a estas imágenes, especialmente tú, Carlos. Vas a ver. Este es el cartel que han puesto en una atracción, en un zoo. Y ponen, enfrentamiento cara a cara, memorable con el león. Esto es una atracción dudosa en el zoo del Líbano, ¿eh? ¿Esto qué supone para los animales, Carlos? Porque imagino que esto es un estrés total, ¿no? Estas chicas haciéndose ahí un selfie con el pobre león. Las chavalas no tienen la culpa de ser imbéciles porque no les hayan educado en el respeto a los animales, evidentemente. Pero ese león, evidentemente, está primero estresado. No, lo siguiente. El animal no entiende lo que es un cristal de gente o movimiento al otro lado. Comida. Quiere interaccionar. No, no te creas que ni comida. Este animal, pero mírale por Dios. Se asusta, creo yo, ¿no? No, no, ese animal está absolutamente depauperado. O sea, es que es un animal que no tiene ni intención. Está en un sitio que no es su casa. No está con familiares. Porque estos animales dicen, no, es que el león es muy solitario. Y dicen, sí, hombre, claro, y una leche. Y las leonas están de adorno, ¿no? Y los leoncitos, ¿no? Son animales de grupo. Esto es una aberración. Esto es una aberración. Pero pasa en un zoo. Ya, pero es que... Y que hay profesionales... Sí, porque los dos suelen estar... Claro. Pero ¿por qué no se escandaliza con un mamífero y con un tiburón? No, por ejemplo. Quiero decirte al final... ¿Y no escandaliza o va con el tiburón? No, no, no se escandaliza. No quiero decirte que cuando te meten en una jaula, por ejemplo, para... Es la misma... Es un poco lo mismo. Ahí no nos escandalizamos. Mira, hay una cosa que los veterinarios tenemos muy clara, que es la salud y el bienestar. Salud y bienestar. Ese animal sano, hombre, sano, clínicamente, físicamente, pues no tiene mal aspecto. Sí. Etológicamente, etológicamente, ese animal pobrecito estaba arrenado. Ese animal está fuera de todo punto. Ese animal está deprimido, ese animal está jorobado, ese animal... Ese comportamiento compulsivo de rascar, esto es una aberración. Los zoos, en general, son instalaciones que no deberían existir. Pero, claro, es muy fácil decir, no, que cierren los zoos. Y yo, sí, ¿dónde se lleva? Le metemos a... Pero es que esto ya es el Nova más, Carlos. Esto es la aberración. Sí, esto es rizar mucho el rizo, ¿no? Yo insisto... Mira, pero mira la chica encima que... No, pero es que la chica es tonta. O sea, vamos a ver, no tiene un hervor, le falta. Pero insisto, Carlos, ¿por qué, digamos, ponemos el foco ahora mismo también? Es verdad que esto es nuevo, pero es porque es un mamífero, pero que lo llevamos viendo, por ejemplo, con los tiburones o con... ...años en donde hay atracciones que es así y no hemos comentado nada. Es la misma dinámica. Es la misma estupidez. Tenemos que pensar que los animales... ¿Los peces nos dan más igual? No, bueno, a ver. Se hacen el mar la mayoría de las veces. La empatía, no. En España tú ten en cuenta que los peces y los acuarios es uno de los territorios más abundantes de... La acuariofilia en España es tremenda, el tema de las aves. Pero esto, simple y llanamente, es un entretenimiento de utilización a un ser vivo no racional. Me pareció horroroso. Absolutamente prohibido a nivel interés en cuenta que el tráfico de animales es el tercer punto de mayor movimiento de dinero del mundo. Progas, armas y animales. ¿Y el daño a este león, esto es para siempre o el león se va a recuperar? Este león está fuera. Ni podría salir de ahí porque no sabría vivir fuera de él. En caso de que le transportaran a un lugar... Nada, se lo comen, se lo comen los suyos. Oye, te voy a poner una cosa. Mira, vamos a cambiar de asunto, si os parece, porque quiero tener esperanza en el ser humano. Y, por ejemplo, estas imágenes a nosotros nos gustan. ¿Qué hace, por ejemplo, este hombre que van a ver? Está picando un muro. Yo también me pregunto... Hay un bichito ahí, ¿no? Un bichito no, ¿eh? Un bichito no, fíjate, ¿eh? Está ahí picando un muro. ¿Es un gato? ¿Es un gato? Es un gato. Ay, es un avestruz, fíjate que ojo he tenido. No tengo ni idea de cómo se habrá metido el pobre gato. No sé dónde he visto yo el avestruz. Es un gato atrapado. Está en el fondo de la cabeza, ¿no? Sí. ¿Cómo ha entrado ahí? ¡Ay, pobre gato! Es lo que no sabemos. Pero te digo una cosa, los gatos, Carlos, es verdad que se meten en sitios a veces... Yo he llegado a confundir... Pues eso se ha pasado con un bebé. De pasar delante de un sitio y oír claramente un llanto de niño de atrás y ser un gato que estaba atrapado, por ejemplo, en una papelera. ¡Pobrecito! Yo recomiendo a todos los que estáis viendo el programa y estáis viendo este tipo de rescates que veáis a una gente maravillosa que tenemos en este país que se llaman Los Cuatro de la Empanadilla. Los Cuatro de la Empanadilla. No es un grupo musical. Son una gente que vieron la necesidad de este tipo de rescates difíciles y es absolutamente flipante. Vosotros vais a alucinar de dónde pueden sacar a gatos. O sea, de tubos absolutamente largos, inmensos. Les llaman para los rescates más complicados. Un gato es un animal que es como muy interesado en conocer todo. Y ve un tubo y dice... Me meto. No es que me meta, no. El gato dice... ¿Qué hay al fondo? O sea, el gato va hasta el fondo. No dice... Voy a ver si... Además, son muy ágiles los gatos. Se comprimen, se estiran, son súper ágiles. Pero no piensa en cómo salir de ahí. No, no, no. Solo al entrar. El terminismo es un defecto humano. Oye, menos mal. Está rescatado. Este gatito está, oportunamente, rescatado. Fue salvado. Más animaladas, a ver. ¿Quién ha confundido a un gato y a una bestud? Pues cualquier persona. Pues esto es cualquiera, Lorena. ¿Qué suele pasarnos? Oye, que solo le he visto un poquito del lomo, por favor, aquí los expertos. La pluma era clavada. ¿Qué ocurre? No pasa nada. Bueno, Carlos, Lorena, todos. ¿Qué diríais que es más rápido? ¿Una araña o una mosca? Vamos a salir de dudas. Miremos estas imágenes. Una mosca. Porque... Pero tiene trampa y se ve una araña. Entre la araña y la mosca. Madre mía. Fijaros, en serio, que se han echado. Y ahí está. Pero son igual que la araña. Y la arañita. Es que la mosca. Es que esa no corre. La araña tiene velocidad punta. Salta, ¿no? Es que esta araña, hay muchas arañas que nosotros creemos que simple y llanamente se dedican a correr y a hacer. Este tipo de araña, como muchos, tiene la capacidad de salto. O sea, fíjate, de cero a cien, esto es más que un Ferrari en una recta. Ay, ay, ay. Y luego lo bueno es que en estas imágenes se ve perfectamente que la araña no es tonta y de donde trinca la mosca es del cuello. Oye, a la yugular. Sí, sí. Cuando más pequeños son, a veces más peligrosos, lo digo, por ejemplo, por el tema de los escorpiones que siempre dicen... Ahí has estado. Las ranas. Las ranas, Carlos. Yo, en Costa Rica, a mí me enseñaron uno de los animales más mortíferos que hay. No, no, no. Oye, perdona. Esto tú a veces te vas de turismo y te dices... Y esto pasa, te vas ahí a Costa Rica, Perú, te dicen, toma, chupa el sapo. Yo no lo he hecho, ¿eh? A mí no me he pasado, ¿eh? A mí no me he pasado. Ojure que son sapos psicotrópicos, ¿sí o no? Pues no, no. Pero lo que íbamos, Carlos, antes de que Diego tuviera esa idea... Mira, en uno de los animales, corregidme si me equivoco, que seguramente sabes... Una ranita divinita. Súper colorita. Y con unos colores muy llamativos, que seguro que Diego eres de los que va a intentar citarla, ¿no? Bueno, qué dices, qué dices, bueno, bueno. Y eso... Tened en cuenta que los animales no son malos de por sí, o sea, esta araña está comiendo, esta araña ha salido al Mercadona, hay que verlo así, ¿sabes? No ha hecho nada malo. Ahora, lo que pasa es que hay determinados animales, como bien decías, los alacranes, escorpiones, cuando les miramos y vemos un escorpión ahí muy grande, muy tocho, con una pinza muy gorda, y dicen, pues ese es bueno. Ese es bueno. Ese es este va a ser muy grande. Se lo puede hasta comer, ¿no? Sí, sí. Sí. Hay gente que se los come. Pero, sin embargo, uno igual, pero con las pinzas muy finitas, si tú ves uno con las pinzas muy finitas, que se vea la estela de humo. Vete, ¿no? Corre. Corre. Pues esos son los más venenosos. Los animales pequeños tienen gran capacidad de veneno, lo que veíamos. O las medusas también, ¿eh? Oye, cuanto más pequeñas son, peores. Exacto, están sacando medusas ya terciadas, que son ya de, para hacer una paella, para 20, y esas no son principalmente peligrosas. Este animal es muy rápido. Quiero que veáis la reacción de este perro, porque le dan a probar manzana y arándano, y luego tendrá que decidir, difícil decisión, cuál es la que se come. Vamos a ver, primera reacción. Tú, Carlos, ¿qué piensas? ¿Comerá arándano? Yo pienso que este animal tenía que estar en MasterChef. Perdóname. En Top Chef, aquí en Top Chef. Hombre, Top Chef de toda la vida. Escúchame, este animal lo que pasa es que lleva haciendo esto mucho tiempo, ¿eh? Sí, sí, sí. La forma en la que le enseña y lo hace, pues no sé. Es un catador de alimentos. Lo que más le guste. En principio, lo más habitual en los perros que la gente le puede dar es manzana. Yo digo arándano. Yo también. Porque como lo está mirando, me parece que se ha quedado ahí como con el arándano. Lo mira con ojos golositos. Diego, revuelta. Yo no lo he visto, ¿eh? Pero te... ¿Qué estamos haciendo mientras? No, que no he visto la solución, tío. Creo que ninguna de las dos cosas. Creo que se va a ir al... A la rana. A su chico. A su chico. A su chico. Le veo hambriento. Le veo hambriento. Algo comera. Vamos a resolverlo. A ver, a ver, a ver. You can taste it. Good taste. Good taste. Take it. You can taste it. Blueberry. Sí, es que la infección femenina... No me cae bien este animal. No me cae nada bien. Pero qué intención para el arándano. ¿Que no te cae bien el animal? No, porque ha elegido... Yo había dicho manzana. Claro, porque ha hecho perder. Uy, yo es que lo he visto claro. Es que le estaba mirando con ojos golositos. Ah, pero la manzana también se la come, ¿no? Lo que mola es justo antes de probar que levanta un poco el morro, ¿lo veis? Sí, sí, como decías. Sí, así que me decías. No, viendo... Pues mira... Oye, el otro día Carlos vi un documental acerca de... Los perros que me dejó... Me impactó, ¿eh? Porque te cuentan el origen de los perros. Vienen del lobo, directamente, ¿no? Pero te cuentan cómo... Las tardes de Diego Revuelta, señores. Igual de un documental en el que chupan arañas entre... Las tardes de agosto, las tardes de agosto. Bueno, pero es muy interesante. De verdad, lo recomiendo a todo el mundo porque es que los perros, los lobos, se acercaban a las tribus y ellos les iban tirando comida y es a partir de ahí cómo se domestican los lobos y poco a poco se van haciendo pelea más perros. A ver, más perros, más perros. A ver si Carlos acierta esta vez. Este perro vegetariano nos presenta otro dilema. ¿Zanahoria o col? Ojo a zanahoria. ¿Kale o a carrot? You can taste it. Levanto morro. Good taste. Me encanta la delicadeza. Pero eso es brocoli, ¿no? Good taste. Sí. No, no, es una hoja, ¿eh? Es una hoja de col, ¿no? Yo creo que col. A ver, ahí. Hasta ahí, Carlos. Yo sigo pensando en la mano derecha del señor, la zanahoria. La zanahoria. Yo creo que aquí ninguna, ¿eh? Porque ni yo me la comería. No me ha gustado nada. El color, yo creo que está la zanahoria fruta. Yo col. Yo col. Venga, vamos a verlo. Zanahoria. Vamos a resolverlo. A ver, ¿qué comió finalmente? You can taste it. Good taste. Good taste. Take it. Zanahoria. Y era de esperar, era de esperar. Sí, era de esperar. Oye, yo adoptaba realmente cualquier animal, pero este nos parece precioso. Es muy, muy mono este perrito. Con su servilleta. Para llegar a esto, se puede llegar. No, no, no. Tampoco son tantas horas. Y es simplemente dedicarle tiempo. Este señor se le ve lucido, está hermoso y tiene tiempo. Nada más. Y TikTok. Con lo cual después... Claro, es el entrenamiento. Está hermoso, dice. Está hermoso, señor. Oye, a ver. Adiós. Adiós.